Nuestro Departamento Provincial de Educación, nosotros como Seremia de Educación, hemos tomado conocimiento de estos hechos lamentables, y en el caso del estudiante que ingirió soda cáustica, durante la tarde de hoy, sábado 19, se nos informó que ya fue dado de alta y que se encuentra en su hogar. Asimismo, en el establecimiento educacional se activaron todos los protocolos pertinentes para este tipo de casos, aunque todavía estamos a la espera del informe de la Dirección del Establecimiento y de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, como entidad sostenedora. Es muy importante señalar también que nuestro Departamento Provincial de Educación del LOA está permanentemente en contacto con los establecimientos educacionales de la provincia, aún más cuando suceden este tipo de hechos. Por eso mismo, desde abril del 2022, se han generado diversas acciones para actuar frente a los casos de convivencia escolar, trabajo que se ha realizado junto a las delegaciones presidenciales y, por supuesto, a la corporación municipal o entidad municipal o particular subvencionada, dado su rol de responsable como entidad sostenedora.